Con el objetivo de volver a reunir médicos especialistas e incidir en las políticas públicas de salud, el presidente del Colegio Médico, Dr. Aurelio Valdivieso, Fortunato Antonio Flores Corzo, anunció la reactivación de esta asociación civil luego de 16 años de estar inactiva. En conferencia de prensa, acompañado por los integrantes de la mesa directiva para el periodo 2018-2020, el médico explicó que la misión de este colegio será representar a todos los médicos del Estado a nivel nacional para pugnar por mejores condiciones laborales, mayor infraestructura y el abastecimiento de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales, entre otros temas más. En 1962 se protocoliza y se le pone Colegio Médico de Oaxaca, Dr. Aurelio Valdivieso, que es realmente lo que nosotros estamos reactivando, porque reafiliando, para que tengamos una presencia y podamos coayuvar en el sector salud, tanto privado como institucional. Durante la presentación de este nuevo colegio, López Corzo fijó la postura del gremio sobre la criminalización del acto médico, ya que pese a que existe una iniciativa dijo que despenalizaría este acto, la propuesta de ley fue desechada por el Senado de la República. No solamente es en Oaxaca, sino es en el país. Realmente el médico se le trata como un criminal. A la fecha que yo sepa, no existe algún médico que sea capaz de decir voy a matar a alguien. Probablemente que pudiera haber algún tipo de inteligencia, pero no de quererlo matar. Y ese tema ya lo tocaron a nivel nacional, el senador Mates, sobre la despenalización del acto médico. Sin embargo, la Cámara de Senadores en la Ciudad de México no votó a favor de esa ley. En Oaxaca también ya se hizo una solicitud en la Cámara de Diputados que está vigente sobre la despenalización del acto médico, la cual también fue rechazada por la Cámara de Senadores. No es posible, dijo, que a raíz de diversas negligencias sean retratados como criminales, al señalar que los doctores solo llegan a atender a sus pacientes con la intención de matarlos. Sobre este tema, adelantó que en la próxima legislatura local presentarán una iniciativa de ley que permita la despenalización sobre la criminalización. Yo creo que el Colegio Médico sí tendría que ver, ya una vez que entren los nuevos legisladores, pues tratar algo relacionado por ese punto. Mientras tanto, para el próximo 31 de agosto, tomarán protestas como integrantes de la mesa directiva, los doctores, Uría Medrano Guevara como vicepresidenta, Ofelia Pérez Pacheco como primera secretaria, Alma Miguel Ruiz como segunda secretaria, Gladys Trinidad Santiago como tesorera y Maribel Arias Ríos como subtesorera. Con información de MVM Televisión.